Y a esta hora de la mañana presentamos al senador Jairo Castellano, de la Alianza Verde, que anoche en plenaria hizo un duro pronunciamiento respecto a la situación que está viviendo Arauca. Dice que la tienen abandonada, que ojalá hoy lleguen funcionarios del Gobierno Nacional a tomar decisiones, pero que esto les está preocupando, porque el Gobierno Nacional solo está mandando subalternos que no tienen poder de decisión, solo vienen y toman notas y llevan notas para Bogotá a informar. Y eso no le están parando ni cinco a lo que está sucediendo en Arauca. El senador Jairo Castellano a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Informativa. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero desde esta curul llamar la atención del Gobierno Nacional frente a la crisis que está viviendo el Departamento de Arauca. El Movimiento Social y Político y el Congreso de los Pueblos, capítulo centro-diente, desde el 6 de junio viene llamando la atención del Gobierno Nacional por el abandono estatal y por la crisis invernal que afronta el Departamento hace más de un mes. La semana pasada se dirigió a la ciudad de Saravena a una comisión del Gobierno Nacional con algunos funcionarios que no tenían la capacidad de tomar decisiones frente a la crisis. Hoy, la sociedad civil de Arauca inicia un paro social por el incumplimiento del Gobierno porque el señor Olmedo se había comprometido en ir a Arauca y a solucionar la crisis invernal y al día de hoy, después de más de un mes no ha hecho presencia. Atención al Gobierno este paro cívico puede ser el inicio de muchos paros en el país. La gente y esta gente que votó por Petro gente que creyó en el cambio gente que está esperando que el cambio llegue a los territorios el cambio se ha quedado en la Casa de Nariño y en algunos ministerios en los territorios no sentimos el verdadero cambio que esperábamos después de nueve meses. Yo espero llamar la atención desde acá al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres para que cumpla su palabra y visite el departamento de Arauca y se dé cuenta de la crisis que está viviendo dicho departamento. Muchísimas gracias señor presidente. El senador Jairo Castellano Alianza Verde hablando en plenaria la noche anterior sobre la situación que está viviendo el departamento de Arauca ojalá lleguen los funcionarios que puedan decir lo que solicitan aquí las organizaciones sociales y no irnos a un paro indefinido hasta que no venga un ministro y de verdad le ponga la cara al departamento de Arauca.